Hola a todos, este fin de semana 235 personas han participado de las jornadas de formación de Cáritas celebradas en la Casa Diosesana de Espiritualidad Beato Manuel González. Como hemos estado anunciando durante semanas, bajo el lema movidos por la dignidad de la persona y el amor de Dios, hemos aprovechado esta obligada cita de nuestro calendario para profundizar acerca de uno de los últimos documentos publicados por Cáritas Española, el modelo de acción social. Los asistentes han valorado de forma muy positiva el contenido de las ponencias, por su utilidad en el servicio a los más necesitados desde las Cáritas parroquiales. El mayor conocimiento del modelo de acción social que nos presenta Cáritas Española ha supuesto para los que viven su compromiso desde Cáritas una gran experiencia, pues este modelo representa un pozo de oportunidades inmensos para sustentar nuestra acción. simboliza la unidad entre identidad y acción, ser y quehacer, pensamiento y acción. En definitiva, marca un camino para encarnar la buena noticia en nuestro tiempo. Aunque la mayor parte de los asistentes procedían de Cáritas parroquiales, tanto de la capital como de la provincia, nos ha alegrado especialmente la presencia de otras personas, que sin formar parte de ningún grupo de Cáritas, han querido acompañarnos y acercarse a una realidad desconocida hasta el momento para ellos. De entre los siete talleres ofertados, han tenido especial aceptación dos de ellos. Uno sobre cooperación internacional, en concreto sobre el desarrollo de los pueblos del sur, y otro sobre la relación de Cáritas con las administraciones públicas. Además del desarrollo de las ponencias y talleres, las jornadas han dejado tiempo para compartir experiencias, convivir y disfrutar todos juntos de momentos de oración. También hubo lugar para presentar la campaña institucional de Cáritas, disfrutar de la velada del viernes por la noche en la que participó un mago, y lo que es más importante, celebrar juntos la coaristía, dando gracias por lo vivido y pidiendo que el espíritu no deje de dar nunca las fuerzas necesarias a cuantos trabajan al servicio de los más necesitados. En la galería de imágenes de nuestra página web, puede encontrar algunas fotografías de las jornadas y en el apartado de publicaciones, los contenidos de las ponencias. También a lo largo de la semana iremos añadiendo los contenidos expuestos en cada uno de los talleres para quienes estén interesados en consultarlos. Pues nada más por hoy, me despido dando las gracias a todos los asistentes en nombre de todas las personas que han trabajado en la organización de estas jornadas, porque con su entusiasmo y generosidad, no dejan nunca de ser un aliciente para todos los que, desde los servicios generales de Cáritas, trabajamos al servicio de las Cáritas Parroquiales.